¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Glass of Cars Yey 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 Bueno, lo que vamos a desbloquear hoy chicos, no os quejaréis Vamos a desbloquear la pintura nueva especial A ver, ya sabéis que hay una pintura de llamas de toda la vida Pero esta es un poco más especial, como viene recogiendo en el nombre 9.999 equivale y que me voy a gastar ahora mismo Así que reventar ese botón de likes, que nos vamos Mirar todos los coches, todos y cada uno de ellos Está guapísima, ni punto de comparación con lo que va siendo esta estándar Que ya ves tú, ya me dirás que pocas llamas Mirar, 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 está guapísima Comprar piel por 9.999 monedas, sí claro que sí Y ya está, que poco impresionante Vamos a echarnos unas partidas chicos Con esta pintura, venga he elegido el mini tanque Pues ya sabéis lo chetado que está Está muy chetado, si queréis algún coche fusionado Para mí el mini tanque es el mejor sin duda Tenéis el vídeo de lo que hace falta en mi canal para tenerlo Lo dejaré por aquí abajo Ya sabéis que tenéis las listas de reproducción Vamos a coger coronas, lechugas Vamos, coge algo para matar Y 3, 4, 4 Y vamos a coger coronitas Bueno este, este está pidiendo a Tito que lo revienten Y que me quede con todas sus monedas Claro que sí Tú quieres que me quede tus monedas Dime la verdad Estás suplicando, estás suplicando que lo maten Ven para acá, ven para acá Uy, uy, uy Ese, 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 ese me ha Me ha cabreado un poquito Mátalo, mátalo No, no me mates a mí Madre mía, ¿cómo aguanta? Su fiera, el tío este es un fiera Vamos a ver Y me parece a mí que Que voy a morir yo antes que nadie Bueno, si sigue vivo No me lo creo Sigue vivo Muere ya Pambiacito, muere ¡Ja! Me he quedado en tus coronas Uy, 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 uy Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, el rey de la pista Pero no seré yo El resto porque no va Que quiero huir Quiero huir Vaya bugeada, ¿no? Como me maten Por culpa de que no he podido saltar Me voy a enfadar mucho Mira, 77 No está mal la cifra, ¿eh, chicos? No ocurre más ese tanque Si yo el mini tanque No es posible Escudo Escudo for me Vamos La pintura Está un like, chicos Por esa pintura Está muy chetita Bueno, bueno Y aquí el mejunje Acaba de pasar ¿Por qué no me saltas o qué? ¿Por qué no me saltas? Yo creo que a menos que nos salga un poco de vida Esta partida le queda muy poquito Salta eso Huye, huye Porque yo creo que cualquier golpe Nos manda A la M A la M, ¿eh, chicos? Bueno, huye Este está a full de vida No quiero problemas ningunos Venga, 33 coronas Que no se digan, ¿eh, chicos? Venga Tenemos la oportunidad de coger unas poquitas más Si tú lanzas fuego que quieras Mataros Mataros Entre vosotros Que yo me voy a aprovechar Claro que sí No, no, no Ni tan mal 46 de momento, ¿eh? Venga, va, 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 va A ver si podemos unas poquitas más Más minas Coge esto A ver si llegamos a 50, ¿eh? A ver si llegamos a 50 49 Chicos, 49 49 Nadie viene a por mí Tienen miedo Yo lo sé Que ellos lo tienen 50, venga 55 ¿Vosotros qué queréis? Bueno Pero qué buena partida, ¿no? Vaya, vaya Me subo encima tuya A ver qué me haces ahora 52 Bueno, 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 bueno Uye Venga, 55 56 Madre mía No me hagas No me quiero todavía Lo que estoy aguantando ¿Sí, tío? Suelta eso Vale Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado ¡Ah! Nos mató el güey Bueno, ha estado chido este vídeo, ¿eh, chicos? Vamos a terminar con el vídeo, chicos Me gustaría dejarseis un like Venga, que vamos a seguir subiendo Crash of Cash Estos demás días Y muy contento con esta nueva pintura que tenemos Claro que sí Está muy chula Ya habéis visto Hemos hecho una cantidad importante de monedas Con ese mini tanque Así que muy guay el vídeo Venga, chicos Un saludo Que paséis buen día Y nos vemos en el próximo The Crash of Cash ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!